Luego de una concentración de ocho semanas en España, la subcampeona del mundo en Valencia 2022, la triatleta Anaí Álvarez Corral, se declara lista para competir en el Campeonato Panamericano de la Especialidad en Montevideo, Uruguay, en donde espera subir al podio, sumar puntos en el ranking y dar la sorpresa de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la Copa del Mundo de Valencia, España, la triatleta duranguense de 21 años subió al podio obteniendo la medalla de plata. La duranguense se ha convertido en la revelación del triatlón nacional, pues ya figura a nivel internacional y el ejemplo más significativo fue en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, donde se agenció tres medallas de oro y una de plata. RTQ